El último duelo frente a frente de Talento Rojo de esta noche y es de baile con dos exponentes que solo han cosechado elogios en este programa. Los esperamos, Francisca Gutiérrez y Gonzalo Jopia. ¿Cómo se llama usted? Mi nombre es Gonzalo Jopia. Soy Francisca Gutiérrez. ¿Usted qué se dedica? Me dedico a la danza. Vengo a bailar. Llegó tu momento. ¿Cómo transmitías al bailar? Lo que yo vi acá fue extraordinario. Transmites mucho. Tu talento es supremo, soberbio. Tienes una sensibilidad que la traspasas en tu danza. Lograste muy buenos momentos. Una gran bailarina. La interpretación de tu baile es increíble. Y es increíble. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! Bailarines que han llevado de su vida el arte de la danza Se presenta en Talento Rojo Frente a Frente Francisca Gutiérrez Pretty woman, walking down the street Pretty woman, the kind I like to meet Pretty woman, I don't believe you You're not the truth No one could look as good as you One threw a party in the county jail The prison band was there, they began to quake The band was jumping down, the jaw began to swing You should have heard the knocked out jailbird sing that rock Everybody let it rock Everybody in old cell block Who's there to do the jail out rock Sad sack was sittin' on a block of stone When over in the corner weepin' all alone The boredom said, hey buddy, don't you be no square You can't find a partner use a wooden jail out rock Everybody let it rock Everybody in old cell block Who's there to do the jail out rock Shifter Henry said, the bugs for heaven's sake No one's lookin' out just to make a break Bugsy turned to shifter and he said, nicks, nicks I want to stick around while I get my kicks Let it rock Everybody let it rock Everybody in old cell block Who's there to do the jail out rock 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 Gracias Francisca, cambiando completamente el ritmo Esta noche nos trajo la fuerza del rock and roll Y a continuación se presenta el talento rojo frente a frente Gracias Francisca, cambiando completamente el ritmo Esta noche nos trajo la fuerza del rock and roll Y a continuación se presenta el talento rojo frente a frente Gonzalo Jopia En que toda la bestia tiene una vacancia Le he puesto el mejor mantel, la cubertería más cara Y es puntual, muy formal, tiene la nariz plate Hablas contento, como lo haces desde el estrado Tu retórica de colegio privado es de campeonato Tu raya del pelo es perfecta, lo aprendiste en el parvulario Y eres el segundo plato, un auténtico partidazo Miau, 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 suena en mi cabeza Tus palabras están huecas Miau, miau, me parto con tus chistes Río con la boca llena Me abrías con miedo Tan guapo, tan desnudo Tan desnudo Tan desnudo Tan desnudo Música Música Gracias Gonzalo, gracias Francisca. Venga para acá. Ambos han construido unas carreras con mucho esfuerzo, perseverancia, talento también. Y nos han hecho esta noche disfrutar sus presentaciones. Vamos a ver qué es lo que dice el jurado. Y comienza Catherine Fulo. Primero con Francisca. Eres muy buena. Todo el principio que hiciste demostraste tu línea de bailarina clásica. Y eso estuvo a la perfección. Me gustó el enlace hacia el rock. El primer rock era más suave, que pudiste demostrar la bailarina que eres. Y el segundo me gustó. Pero siento que al final de tu baile, el paso básico del rock and roll era perfecto y lo hacían muy a ritmo. Pero eso se ve que te quitó como un poco de energía porque al final lo sentí como que bajó la velocidad. Bajó muchísimo la velocidad y yo hasta cuando llegaste acá hasta te vi medio como que hubo un desequilibrio. Y muy bien que hayas puesto a tu bailarín porque, bueno, sumo a tu actuación de esta noche. Así que felicitaciones a ti y a tu bailarín. Un aplauso. Después, Gonzalo. Qué lindo. Qué lindo toda la escenografía, todo lo que propusiste. Es muy difícil poner un objeto tan grande y empezar. Es riesgoso porque es tiempo perdido donde no vas a demostrar. Pero cada uno de tus movimientos indicaba una actuación. Lo hacías con muchísima seguridad. Muy bien elegido el objeto y cómo lo utilizaste. Te felicito. Muy bien. Entonces, ¿qué dirá nuestra querida Nicole? Gracias, Mari. Francisca, hubo harto histrionismo. Me gusta. Me gustó esa cosa más actoral de actriz que sacaste en esta presentación. Demuestras que eres una bailarina, como dice Katy, clásica. Tus Batman son súper precisos. La elevación de la pierna es con una terminación, con una línea. Que lo haces muy bien y lo demuestras. Pero me faltó más rock and roll. Tú hacías una mezcla, que también es interesante. Era rock and roll, pero soltabas el ritmo del rock and roll para ir a destrezas distintas. Por ahí, para mí, faltó fluidez. Pero me gustó el histrionismo y la presentación. Estuvo interesante. Gonzalo, pongo aquí fuerza, interpretación, el vestuario. Parecías como sacado de una escena de un videoclip de Sahara. Me encanta Sahara, una artista española nueva. Increíble. Muy bien de traer música jugada y nueva. Que tiene lírica, que tiene una letra que habla de lo que tú estabas demostrando también. Tu fuerza, tu rabia. La interpretaste muy bien. Me gustó mucho. Tienes una fluidez en los movimientos, proyectas, los giros y el suelo. Eres impecable como bailarina en eso. Y además le agregaste esta interpretación y fuerza y estética que me gustó mucho. Felicitaciones. Felicitaciones a ambos. Quiera decir Luis Jara. Muy buenas noches a los dos. Qué grandes bailarinas tenemos. En el caso de Francisca. Francisca, se nota tu técnica, de la forma como tú pisas el escenario, la elegancia, la femineidad. De verdad que deslumbran. Tu capacidad de transmitir y de proyectar también es muy importante. Con respecto a algo que dijo Nicole, yo tengo la misma percepción y ¿sabes por qué? Porque demoró mucho tiempo en explotar la coreografía, a mi juicio. Estábamos esperando que explotara. Entonces usaste mucho tiempo para desplazarte en solitario. Y estamos esperando en algún momento que esa coreografía explotara. Y cuando explotó fue cuando entró tu bailarín y se comienza a dar este rock un poquito más estilizado. Quizás, a lo mejor, faltó un poquito más de impronta en el rock. Pero bueno, felicitarte porque eres una muy linda bailarina. Gracias, querida Francisca. Gonzalo. En los bailes unipersonales, en los bailes en solitario, me parece que esta es una de las mejores coreografías que ha venido a Talento Rojo. Tú eres coreógrafo, ¿no? ¿Y esta coreografía de quién es? Mía. Todo es mía. La verdad, la puesta en escena, un lujo. Tu interpretación histriónica, tu técnica, genial. Hiciste hasta una triple pirueta, si no estoy equivocado. Un tremendo espectáculo. Ambos han dado lo mejor. Muchísimas gracias por llegar a este momento de Talento Rojo. Llegó el momento más importante de la noche, donde nuestro jurado toma una decisión. Y este será el último ganador o ganadora de la noche. ¿Será Francisca? ¿Será Gonzalo? Lo vamos a saber en instantes. El jurado ya resolvió y la palabra la tiene. Katherine Fuller. Sentimos que el que pasa a la siguiente etapa es por un pequeño detalle. Que sentimos que está un poco más preparado para seguir avanzando. Y el que pasa a la siguiente etapa de Talento Rojo es... Gonzalo Jopia. Gonzalo Jopia, último ganador de esta noche, penúltima gala. Gracias, Francisca, por toda tu entrega en Talento Rojo, por supuesto. Y junto a Gonzalo, quiero que vengan todos los ganadores de esta noche. Vengan Tonela. Vengan también Javiera. Vengan todos los participantes que esta noche ganaron a despedir este tremendo programa que tuvimos en esta jornada. Gracias a todos a seguir trabajando porque queda mucho en Talento Rojo. Por supuesto, se vienen nuevas etapas. Gracias a nuestro jurado, a todos ustedes en su casa. Esperamos que lo hayan disfrutado. Nos vemos en un próximo capítulo y el último de la gala de Talento Rojo, Frente a Frente. Frente a 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 Frente